Claramente, dulcemente, nos besamos, nos amamos uno al otro, lentamente Mi mente advertía el resultado, era el amor, que llegaba suavemente De tus besos y tu amor, me fui acostumbrando, la impaciencia me abatía constantemente Preguntaba cómo, por qué y cuándo, así quedé, enamorado ciegamente Simplemente, diariamente, pienso en ti, obviamente en mi mente estás tú Quiero verte solamente, junto a mí, cada instante en mi mente estás tú Te quiero ciegamente, mi amor está latente, te llevo en mi mente Claro, te quiero ciegamente, mi amor está latente, te llevo en mi mente claro Señora, perdone si lo ofendo, señora, pero debo confesar lo que siento No es su culpa, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un tonto, lo confieso, es su belleza que me atrae, lo comprendo Señora, 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 como decirle al corazón No debes enamorarte de ella, porque dueño tiene, si el corazón no lo manda nadie Señora, cerré mi cuerpo y entonea mis sentimientos Y mis oídos, y mis oídos ensañar, repitiendo La quiero, señora, siento celoso Cuando en la mesa, siento un nudo en mi garganta Un bravo amargo que envenena mis extrañas Señoras, si un día le falla, seré su dueño Señoras, yo no les pido que lo den Si no quieren, yo no pretendo interponerme Si lo quieren, quiero que sepa que hay un hombre Que la quiere, y por usted Daría mi vida Señora, perdóneme Señora, si yo lo ofendo La quiero Pero debo confesarle lo que yo siento Señora, la quiero Señora, la quiero No es su culpa Virto Almex Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo deje La quiero Si un día le falla Aquí me tiene Hoy tomé a la soledad De su rebeldidad V.J. Félix Me he mandado a volar Ya no es mi amiga Hoy juré que nunca más Por amor voy a llorar Al fin se ha ido de mi mente Todo el miedo De perderla Desde hoy voy a llevar La prenda y mi ardor Nada me hará volver Con mi pasado Y a reír voy a cantar Voy a sentir mi libertad Aunque no dudes Todavía hay primaveras Aunque no dudes No hace falta tu calor Aunque no dudes Sin tus noches Hay estrellas Aunque no dudes Sin tu amor Tú es solo el amor Aunque no dudes Habrá alguien En la tierra Que se le importa A querer Con mis confianza Con mis confianza Y virtudes Con mis temezas Y temores Alguien que sepa Que a los hombres De vez en cuando Se nos rompe el corazón De vez en cuando Se nos rompe el corazón Así que el amor Es rozar con las nubes Y yo como el sol La emoción que nos une Se sigue en la tierra Y se nos quema por dentro De tu darme y yo Escapar con el tiempo El amor Es la guerra Y la danza El sueño sin fin Entregar cuerpo y alma Más que un deseo Es un sentimiento Son lazos que atan Tan bellos momentos Hacer el amor Es pasión que desata Fuerte tormenta Que viene y que atrapa Es prisa su piel Que te lleva hasta el cielo Y te deja Criado de amor y deseo Hacer el amor Es reír todo el tiempo Cantarle a la vida Bailar con el viento Saber que no somos Tan indiferentes Amarnos a poco Mañana y por siempre Hacer el amor Es fundirnos en uno Cuarto sin luz Dos cuerpos desnudos En un fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando Hasta el nuevo día El amor Es gemir si me digas Demecer Mis zonas prohibidas Con vueltas llamas Recorres mi cuerpo Me das nueva vida Y sé que no he muerto Hacer el amor Es reír todo el tiempo Cantarle a la vida Bailar con el viento Saber que no somos Tan indiferentes Amarnos a poco Mañana y por siempre Hacer el amor Es fundirnos en uno Cuarto sin luz Dos cuerpos desnudos Ningún fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando Hasta el nuevo día Hacer el amor Es un sentimiento Son lazos que atan Tan bellos momentos Hacer el amor Fuerte tormenta Faltrisa sutil Aquí te lleva hasta el cielo Hacer el amor Sentir tus labios en llamas Recorrer todo mi cuerpo Hacer el amor Fundir dos cuerpos en uno Amando olvidar el tiempo Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hola Qué linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena VIRTUALMEX Quiero Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso un respiro Es para ti Me he entregado Me he entregado a tu camino No soy de mí Si supieras Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena No me mires No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te molas de esa manera cuando pasas Que me dejas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tu me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Me da gusto verte aquí De nuevo Decidida a ser feliz Conmigo Me da gusto poder comprobar Que es cierto Que la magia entre los dos No ha muerto Muchas veces me sentí Vencido De rodillas le implore Al cielo Que quisiera recapacitar Que entendiera que no es bueno andar Por la vida como DJ Félix Si tú supieras corazón Como lastima el desamor Lo que se siente al despertar Por las mañanas sin tu voz Si tú supieras corazón Que aquella luna de papel Jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Va pagando cuando supo que no es verdad Virtual Mex Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti Ya no era nada La tarde está En su lugar Hoy el cielo se viste de allí Sin rumbo voy Por la ciudad Esta isla está llena de ti Arena y mar Sol tropical Y tú Tú no estás aquí La radio está Tocando ya Aquella canción Que habla de ti Tal vez me quedé en un bar A ver la noche Llegar San Juan sin ti Es un espejismo Desde que no estás aquí San Juan sin ti Ya no sé qué pensar Ya no sé dónde ir San Juan sin ti San Juan sin ti Ya no es lo mismo Te necesito junto a mí San Juan sin ti Todo me sale mal Esta isla está llena de ti San Juan sin ti Y aún te quiero Virtual Mex San Juan sin ti San Juan sin ti Sé que nunca has compartido Tu amor Con un hombre como yo Es natural Que te asusten mis caricias Al descubrir Que es distinto este cariño Que no es un juego de niños Que es amor Y nada debes temer Y nada debes temer Por lo que va a suceder Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Quiero tenerte a mi merced Y con mis caricias Hacerte estremecer Ven, acércate a mí Tu confidente quiero ser Para que puedas comprender La realidad De cómo se aman Un hombre y una mujer Ven, nada sacas con llorar Ven, lo que has de hacer es natural Verás como yo he de transportarte A un mundo nuevo Que jamás imaginaste Es natural Que te asusten mis caricias Al descubrir Que es distinto este cariño Que no es un juego de niños Que es amor Y nada debes temer Por lo que va a suceder Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Quiero tenerte a mi merced Y con mis caricias Hacerte estremecer Ven, acércate a mí Tu confidente quiero ser Para que puedas comprender La realidad De cómo se aman Un hombre y una mujer Así Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Ven caminando lentamente Ponle alas a tu mente Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer No hagas caso a lo que dicen Deja que mis manos te acaricien Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Quiero caminar por tu cuerpo Quiero amarte a fuego lento Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Pararemos hasta el tiempo Cada vez que nuestros cuerpos Se dediquen al amor Ella, ella dice que me quiere Ella, después dice que me odia Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga Complaciente, indiferente Y quien entiende este amor Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella, yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Pero con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirarla brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Me he dominado Yo no paso ni sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella de todo se adueña Con su amor Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella, yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Y quien entiende este amor Pero con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirarla brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Pero mi na' Ah, 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 ah VIRTUALMEX 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 Encuentro yo mirándote, cuando pasa que me ignoras mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así, mirando nada más Mirándote, puede correr mi mente a donde estás Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, y loco deseándote, yo puedo estar amándote En mis sueños lográndote, y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote Las de besos y caricias que te doy mirándote Tú que vas en diferente y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin, mirándome tú a mí Mirándote, puede correr mi mente a donde estás Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, y loco deseándote Yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote Y todo así mirándote, y todo así mirándote Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, y loco deseándote Yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Puede correr mi mente a donde estás Mirándote, mirándote Si tú supieras las locuras que pienso mujer Mirándote, mirándote Mirándote, puede correr mi mente a donde estás Mirándote Puedo besarte y puedo tenerte En mis sueños soy feliz Puede correr mi mente a donde estás Mirándote Solo de mirarte me vuelves loco Y te amo un poquito a bajar Mirándote Mirándote ¿Cómo? Atiraba Mirándote Vaya guerrilla Virtual Mex ¿Qué, qué? Y vuelve otra vez No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que se enteró para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar Y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Hoy cuento Las horas Pero el tiempo va contra mi suerte Son siempre Las cuatro Cuando tú me dices a las siete Deberé pensar en el congente Para borrarte de mi mente Una, dos y tres ¿Qué hora es? ¿Cuánto faltará para tenerte? Una, dos y tres Perdóname Pero estoy muriéndome por verte Nada puedo hacer Que esté a mi alcance Solo corres para encontrarte Una, dos y tres Una, dos y tres ¿Qué hora es? No hay motivos para acelerarme Una, dos y tres Atrévete A quedarte en mí Y nunca marcharte No soy así Es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno, soy malo A veces Tengo mis locuras Mis tardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quiereme tal como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quiereme tal como soy Y si no Sin ti adelante Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quiereme tal como soy Yo soy así Yo soy así Quiereme tal como soy Oye, yo soy así Esta es mi forma de ser Yo soy así Quiereme tal como soy Pero que tengo en mis noches oscuras Tengo mi amortura Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Esto es así Siempre El momento de hablar Llegaba en breve Ella se preparó Pero a las nueve El macho se marchó Sin decir nada Sin gritos Sin dejar Ni una mirada Chichis se recostó Cuando esperaba Hasta que amaneció Sola en la cama Ella se levantó Sin plan de nada Sin diario Sin que hacer Tensor y estada Tú prefieres que te laves Que te abranche Que te guarde la comida Que se cae Y que te aguante Aunque sangre en sus heridas Ella sea tu mujer Macho 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 Pérez Macho Azote del amor Macho Pérez Abusador Macho que va Macho Pérez Macho Azote del amor Abusador Macho Pérez Abusador Si lo ves Húyele Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas Así que No pienso discutírtelo Lo sabes Y lo sé Y menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura V.J. Félix Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Me vas a ver Busca una excusa Y luego Mártete Porque de mí No debieras Preocuparte No debes Provocarme Y yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Tratando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal!